Minutos antes de la medianoche, la vida de 10 personas a bordo de una unidad de servicio de pasajeros que cubre la ruta Felipe Carrello Puerto, Señor, estuvieron en peligro cuando el vehículo en medio de la oscuridad colisionó con una vaca que se encontraba parada sobre la cinta de rodamiento. Los daños materiales registrados pudieran superar los 20 mil pesos. Los hechos se registraron a varios kilómetros de esta ciudad rumbo a la carretera que conduce a Valladolid. Debido al impacto, el cuadrúpedo fue proyectado fuera de la carretera del lado izquierdo, donde minutos más tarde perdió la vida por las múltiples fracturas. El vehículo accidentado se trata de la marca Chevrolet tipo combi color blanco, con número económico 38 con placas de circulación del servicio local, conducido de sur a norte a cargo de Enrique en el lugar de los hechos. Arribaron elementos de la Dirección de Tránsito Municipal para tomar conocimiento de lo sucedido, además de abanderar el lugar mientras hacía su arribo los elementos de la Policía Federal, División Caminos, quienes se encargarían de realizar el peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades. Para DC Noticias, Luis Cian.